Ampliamos lo adelantado porque dos juristas dejan el patrocinio legal de la defensa de Luis Fernando Camacho. El bufete de abogados Camacho y Ledesma dejó de patrocinar al ex cívico Luis Fernando Camacho debido a influencias de terceros que aseguran que no les permiten continuar con su trabajo. En su comunicado explican, tal como es de conocimiento público y nacional, durante los dos últimos años hemos venido asesorando en distintos asuntos legales a Luis Fernando Camacho Vaca. En Peró, durante las últimas semanas, su trabajo se ha visto obstaculizado por la injerencia de terceros y abogados que no son parte de esta firma, cuales impiden que realicemos una defensa apropiada. Los juristas acompañaron a Luis Fernando Camacho en los procesos por el caso golpe de Estado 1, pero también formaron parte de la denuncia de la esposa del ex cívico Luis Fernando Camacho por la supuesta Cámara Espía. Actualmente quedarían dos abogados en la defensa del ex cívico, quienes son Martín Camacho y Cristófero Balcázar. Por su parte, el jurista Cristófero Balcázar explica que no otorgará alguna opinión al respecto de este tema. No me voy a manifestar al respecto porque hay un tema de respeto a mi cliente y también un tema de respeto a los demás colegas que trabajamos en el estudio jurídico y en el equipo jurídico que forma parte de la defensa del gobernador Senado Camacho, que no solamente somos los dos estudios jurídicos, hay bastantes abogados que forman parte igual del equipo jurídico, que son asesores que no necesariamente asumen la defensa o dan la cara en las audiencias. Y seguimos hablando respecto a este tema porque la renuncia de la firma Camacho y Ledesma no afectará en los procesos legales y jurídicos que enfrenta Luis Fernando Camacho. Así lo aseguró el jurista Martín Camacho, quien es el actual patrocinador del gobernador Cruzeff. El bufet de abogados que defendía al gobernador Luis Fernando Camacho en la ciudad de La Paz renunció a través de un comunicado, manifestaron que fue por injerencia de terceros. Esto tras advertir obstáculos que impedían una defensa apropiada, es lo que manifestó el comunicado, asegurando que durante los últimos años realizaron asesoramiento en distintos asuntos legales del gobernador Luis Fernando Camacho. A todo esto, el jurista Martín Camacho, que continúa como patrocinador de la Autoridad Departamental Cruzeña, manifiesta que continuará con todo su equipo jurídico los procesos legales que enfrenta dicha autoridad. Lamentamos mucho la separación, el apartamiento, alejamiento del doctor Juan Carlos Camacho y el doctor Carlos Ledesma, pero de ninguna manera perjudica al trabajo que se viene realizando juntamente con varios abogados dentro del equipo jurídico que asiste a Luis Fernando, no solamente en el caso Golpe 1, sino en los distintos procesos penales que se le siguen. Hay injerencia que terceras personas estarían involucradas y esto ha permitido, en todo caso, llevar adelante este comunicado y esta renuncia. ¿Cómo califica usted esta situación? Desconozco totalmente cuál fuese la motivación que ella tuviera. Juan Carlos es hermano mío, no conozco yo cuál fuese la motivación. Los abogados que continúan trabajando son suficientes para abastecer toda la defensa en todos los procesos. Tenemos la logística y el know-how para poder controlar los procesos, tanto en La Paz como en Santa Cruz. Gracias. Gracias.